Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy estamos de prueba de esta SWM Hoku 125, la cual vamos a probar exhaustivamente para ver si sigue dejándonos el buen sabor de boca que todas las SWM 125 que han pasado por el canal nos han dejado, así que vamos a ello Pues aquí estamos con otra SWM que como siempre ya conocemos a la marca que volvió a la vida en el 2015 y que siempre se ha distinguido porque ha producido sus motos en Italia y huyendo de esta tendencia de traer productos orientales y colocarles el logotipo de una firma europea lo cual, pues bueno, está bien y seguimos fieles a esa política que me parece de cierto modo bastante acertada y esta Hoku 125 es fabricada completamente en su factoría con, como siempre en SWM, con elementos de primer nivel con un ajustado precio, etcétera, etcétera pero en todos los apartados de la moto se ha buscado la mejor relación calidad-precio y buscando siempre elementos de primer nivel destaco eso porque creo que es importante conocer la idiosincrasia de esta marca y bueno, el nombre Hoku es del idioma hawaiano y que significa estrella lo cual creo que viene un poco a decir lo que espera SWM de esta moto que esta moto está en Naked, evidentemente de estilo deportivo una Naked deportiva de 125 y que empiezas a verla en todas sus formas en horquilla, chasis, basculante, etcétera, etcétera y dices, ostras, esta moto está sobredimensionada se ve todo mucho más que para un motor de 15 caballitos de 125 y así es, así es porque, no sé si llegará al mercado español pero está pensada para equipar un motor de 400 centímetros cúbicos y 45 caballos que no sé, como decía antes, si llegará al mercado español o no pero bueno, está pensado para ello por eso vemos que, pues bueno, las horquillas, el basculante en aluminio como subchasis, como ese bastidor, etcétera, etcétera todo que se le nota sobredimensionado efectivamente, porque se quiere aprovechar todo esto también para motor como decía, un motor de 400 centímetros cúbicos y 45 caballos que ya es respetable, entonces este está todo dimensionado para eso lo que ya empezamos a daros una idea de lo bien a nivel chasis, a nivel suspensiones, etcétera, etcétera que va a ir en esta 125 porque está pensado para más lo cual nos favorece, eso yo pienso que en eso nos favorece esta política de ciertas marcas de hacer las cosas pensando que va a alojar un motor más grande y aprovecho y le meto en 125, el motorcito 125 quisiera destacar que está diseñado y desarrollado y fabricado y todo en Italia así que, oye, bien está, bien está, bien está, bien está porque ya estamos acostumbrados también un poco a cómo funcionan los motores de diseño, fabricación, asiático que luego, bueno, pues se les adapta a la Euro 5 y, bueno, tienen un funcionamiento que ya conocemos entonces este ya está pensado un poco para las normativas europeas, etcétera, etcétera entonces, oye, me tengo mucha curiosidad y creo que vosotros también en ver de cómo funciona este motor, pues eso, hecho en Italia diseñado en Italia y, lógicamente, europeo para ver cómo funciona yo tengo muchas ganas de ya de ponerlo en marcha y hablaros de cómo funciona en movimiento por lo demás, creo que de diseño es un diseño muy acertado, muy moderno pero sin pasarse, sin ir al límite, o sea, es, creo que es un poquito más atemporal dentro de lo moderno que es, con las líneas angulosas, que es lo que se lleva ahora, etcétera, etcétera me parece, pues bien, sin pasarse, o sea, un punto bastante, bastante bueno luego, me ha gustado muchísimo la iluminación Full LED sobre todo, esas luces que van a través de las pequeñas láminas transparentes que le dan un toque, oye, muy moderno a la iluminación y personalmente, me gustan y luego, pues veremos en su apartado qué tal iluminan por lo demás, oye todo muy en el sitio todo con unos ajustes y unas calidades, como decía muy buenos las piñas, me gusta mucho hay que reconocer que SWM ha sabido buscar el proveedor de estas piñas porque tienen un buen tacto un buen ajuste y además, un control bastante bueno sobre esta pantalla gran pantalla TFT a todo color que luego hablaremos hablaremos de ella en profundidad en el momento que hablemos de la pantalla pero bueno todos unos tactos muy buenos un depósito de combustible bien formado de un tamaño más que considerable creo recordar que son 13 litros luego lo comprobaremos en la ficha técnica pero bueno muy bien luego unas llantas preciosas me ha gustado muchísimo las llantas que que tiene esta esta moto me parecen unas llantas de un diseño acertadísimo muy muy bonito así con con ese triple palo que luego se desenvuelve en plan árbol me ha gustado muchísimo y luego bueno todo la verdad que muy ajustadito muy de nivel de de SWM la verdad que muy bien luego la toma USB pequeñita muy discretita en el manillar pero muy funcional la verdad que ahí está en el sitio correcto además con un tamaño justo que es como debe ser que pasen disimuladas que apenas se vean pero que estén ahí además a mí me gusta mucho que estén ahí en esa posición del manillar porque luego te permite ponerla tanto si quieres algo sobre el depósito o en el propio manillar etcétera etcétera o sea que están muy bien muy bien colocado y tal y me gustan luego las asas del pasajero las agarraderas perfectamente disimuladas en el colín pero que ahí están ahí están luego un colín que luego veremos qué opina el acompañante pero que de tacto duro y de un tapizado que se nota ya desliza pero luego veremos la opinión del acompañante luego el del piloto se nota cómodo se nota bien un buen mullido amplio suficiente además con unas formas del depósito que bueno que te dan la impresión de que vas a estar bastante cómodo y bastante a gusto sobre sobre la moto por lo demás nada más que decir la verdad que sí que he hecho en falta por lo menos unos ajustes de la maneta por lo menos en la maneta de freno para poder mejorar la ergonomía un poquito en general tanto de los plásticos como de los botones de las piñas etcétera etcétera nada cruje todo está en el sitio no ves ninguna rebaba del plástico ni nada por el estilo una pintura con un acabado bueno quizás se notan un poquito más las huellas en el depósito de las manos pero bien no pasa nada dentro de todo lo normal así que creo que es una moto 125 que a falta de ver cómo va dinámicamente viene a plantar cara dentro de las Nugget de 125 deportivas y viene pues bueno a hacerse un pequeño hueco porque SWM ya las hemos probado varias 125 y todas nos han traído un muy buen sabor de boca yo creo que está Hoku ya viendo ya en parado todas las calidades todo como como se siente la moto etcétera etcétera antes de ver cómo va en marcha también vamos a ver cuáles son sus rivales y las rivales pues la Benelli BN 125 la Hauma Forus 125 la Kawhi RFK 125 la Malaguti Dracon 125 la Norton Noma 125 la Orkal SQ01 la UM Motorcicles la Vogue 125R la Wotam Rebel 125 y la Zontes U125 de estas han pasado por el canal la Zontes la Vogue y la Hanwhi que en el apartado en comparación con las compararemos luego también evidentemente se puede comparar ya también con la Duque 125 incluso con la Husqvarna Vitiplen y Star Vitiplen de 125 pero bueno yo creo que estas también están en un salto más allá en precio pero bueno dicho todo esto vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica el motor tiene una cilindrada exacta de 125 centímetros cúbicos es un 4 tiempos de un cilindro con 4 mármulas por cilindro con una potencia máxima de 15 caballos a 9500 vueltas y un par máximo de 11.000 Nm a 8.000 vueltas un cabello de machas de velocidades un chasis multitubular de acero la horquilla delantera es una horquilla invertida fermada por Callaba con un diámetro de barras de 40 milímetros la suspensión trasera es un doble brazo de aluminio con un mono amortiguador con violetas el freno delantero es un disco con ABS de 300 milímetros el freno trasero también es un disco también con ABS de 220 milímetros la rueda delantera es un 110-70 en llanta 17 la rueda trasera es un 140-70 en llanta 17 la longitud máxima es de 2045 milímetros la anchura máxima es de 840 milímetros la altura del asiento es de 790 milímetros la capacidad del depósito es de 13 litros y el peso en orden de marcha es de 146 kilos y llega el momento de echarle un vistazo a la instrumentación la verdad que la instrumentación es una pantalla TFT normal y corriente como puedes ver en otras pantallas TFT o a veces con 3 revoluciones el nivel de gasolina la temperatura refrigerante en teoría se podía ver la marcha en Granada pero yo no lo he visto simplemente te indica el neutro luego la reserva y luego tiene una conectividad muy interesante para los smartphones luego también tiene Bluetooth y también importante el indicador de la presión de neumáticos así que toda entrada todo bastante completo sí que yo estaría pudiendo ser el indicador de marcha pero yo no sé si era un fallo de esta unidad o lo que sea yo no lo he visto nunca aunque luego cuando entras dentro de los menús y ves la previsualización de los diferentes tipos de instrumentación uno más clásico otro más moderno a mí personalmente me gusta más clásico sí que se ve la posibilidad de que se ve el numerito de la marcha en Granada aquí yo solo he visto la posibilidad de ver el neutro que te lo indica con una N muy grande pero lo importante es que aparte de la conexión Bluetooth para el control y la gestión de las llamadas tiene la posibilidad de que con la típica aplicación que ya conocemos de otras marcas que se llama Carbit simplemente pues escaneando el código QR etcétera etcétera permite perfectamente tener mapas etcétera etcétera sobre la pantalla una navegación completa y luego también tienes la posibilidad de hacer el mirror es decir pasar ver la aplicación que tú quieras ya sea YouTube ya sea lo que quieras en la pantalla a mí esto me parece una distracción importantísima sobre todo pues en una 125 si no tienes mucha experiencia etcétera puede resultar un poco ostras demasiada distracción pero es algo bastante importante una moto de este precio por así decirlo permitirte tener los mapas tener esta gestión de llamadas tener toda esta conectividad incluso tener un mirror link completo de la pantalla de tu móvil oye está muy bien tu Google Maps tu gestión etcétera etcétera que vivimos en tiempos de la hiperconexión de estar hiperconectados y creo que oye está muy bien y si estas marcas empiezan ya incorporarlo esto va a hacer que las marcas de mayor nivel por así decirlo de mayor volumen también lo tengan que incorporar así que me gusta mucho que apreten por ese sentido estas marcas para obligar a las otras marcas a crecer en ese aspecto y llega el momento de subirnos a la moto y la posición de la moto la verdad que es cómoda es un pelín deportiva sin pasarse no es una super naked deportiva o sea que es un pelín el justo y necesario caer bien una buena posición de brazos un manillar justo como decía de amplitud justa sin pasarse una posición de los pies bastante buena simplemente sport no deportiva simple sport luego yo llego perfectamente al suelo con mi metro 83 o sea que no hay ningún problema incluso me puedo poner un poquito de pie sin problemas así que con una posición muy buena de espalda con una muy buena posición de las caderas con un triángulo ergonómico pies brazos cadera muy bueno verdaderamente me siento muy cómodo en esta naked que bueno si podía ser naked deportiva pero yo creo que es una posición más sport que racing así que bueno vamos a arrancar este pequeño monocilíndrico de 125 cm y vamos a ver que tal funciona y ya estamos en autovía y autopista y estamos viendo pues bueno que el motor funciona bien se nota un motor bastante voluntarioso con muy buen empuje la verdad que empuja muy bien notas empezará el empuje a partir de las 6.000 luego ya empieza ya el motor empieza a ganar muy buen empuje a las 8.000 de las 8.000 a las 9.500 10.000 vueltas notas que lo da todo y luego a partir de las 10.000 vueltas la verdad que aguanta el sobre régimen muy bien llegando a cortar encendido más allá de las 12 o sea las 12.000 vueltas una cosa así ya corta la entendió pero tiene ahí ese sobre régimen tan grande que le permite pues bueno permite que en sexta que es una marcha bastante larga que es muy overdrive todo se ha dicho de paso permite tener si la carretera es favorable es decir si la carretera es llana etcétera etcétera alcanzar una velocidad máxima más que respetable lo cual está bien está bien me gusta me gusta para 125 que no sea el corte encendido justo a los 120 km por hora que quizás no los alcanza tan rápido como otras marcas como otras motos de 125 pero si los puede alcanzar sin ningún problema el ritmo de esta moto evidentemente está claro que está sobre los 95 100 si todo está normal pues bueno puede aguantar los 105 tranquilamente cuando pilla alguna subida si que se nota que la sexta es muy larga y entonces si que va perdiendo un poquito de velocidad se le queda sobre los 100 una cosa así pero bueno luego tienes una quinta que en el cual si que te permite extraer muy bien el potencial de la moto yo diría que está todo muy bien escalonado primera, cuarta primera, segunda tercera, cuarta quinta y luego ya la sexta si que es bastante larga bastante overdrive pero bueno no me parece mal no me parece mal me parece bastante inteligente ya que también muchas marcas del mercado lo hacen en su 125 hacer una sexta bastante larga así que oye muy muy bien en ese aspecto luego a nivel ergonómico la verdad que cómodo me he sentido cómodo me he sentido bastante dentro de la moto y bien posición de piernas posición de brazos todo correcto el viento lógicamente no son velocidades excesivas así que no me he sentido para nada castigado por el viento ni muchísimo menos y luego una estabilidad total estamos pensando que es una moto un chasis unas suspensiones etcétera pensadas para un motor mucho más potente entonces en ese aspecto sobradísima muy aplomada con un funcionamiento muy muy bueno y así que se nota que ese toque sport lo tiene lo tiene y ya lo vas notando lo vas notando quizás sí que digas oye se nota que a todo este conjunto le hacen falta mucho más caballos para sacarle toda la chicha pero bueno no pasa nada porque está muy bien va sobrado entonces maneja con total soltura los 15 caballos que otorga el motor así que oye me siento bien me siento a gusto me siento cómodo así que bueno vamos a atacar las vías secundarias y ya estamos en las vías secundarias la verdad que la moto funciona genial 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 puede ser un ritmo bastante bueno el sexta relajado etcétera etcétera aquí sí que si no llevas la moto por así decirlo en el régimen bueno que es un poquito más allá de las 8000 la recuperación le va a costar mejor reducir una marcha y luego ya en quinta sí que recupera muchísimo mejor sí que te permite más juego y lógicamente la maniobra del adelantamiento sí que te la recomiendo hacer cuarta o quinta a buen régimen dar gas fuerte y hacerlo rápido ¿por qué? porque la maniobra del adelantamiento ya conocemos que es una maniobra muy peligrosa y cuanto más rápido se haga mejor así que en ese aspecto muy bien las suspensiones trabajan bien trabajan bastante bien mejor la delantera que la trasera la trasera la nota un poquito más durita un poquito más sequita quizás bueno a lo mejor ajustándole un poquito mejor la precarga o cualquier cosa de esas pero bueno entonces mientras el asfalto sea bueno todo perfecto si el asfalto empieza a hacerse un poquito más duro un poquito más más así más bacheado o cualquier cosa la suspensión delantera mejor que la trasera que yo pues la he notado en ese aspecto un pelín seca no sin pasarse pero bueno hay un poquito más durita un poquito más así para aguantar mejor la moto cuando practicas una conducción un poquito más alegre por lo demás oye bien la moto se nota ágil se nota confortable lo que me ha llamado la atención es prácticamente la ausencia de vibraciones no la he notado la moto vibrona para nada no he buscado vibraciones y no he notado ninguna a lo mejor quizás cuando llegas ya al final al final de la moto puedas llegar a notar algunas pero oye muy bien el trabajo del motor y de la filtración de y eliminación de vibraciones por parte de su W porque yo no he notado una moto que me haya transmitido ningún tipo de vibración que pudiera ser destacable o cualquier cosa así que genial 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 y la verdad que oye muy a gusto muy bien no he acumulado ningún tipo de cansancio lo cual está muy requete bien así que bueno vamos a empezar a atacar ya las curvas y a empezar a divertirnos y ya estamos en las curvas la verdad que es una moto fantástica para hacer curvas te lo pasas muy muy bien a nivel de chasis etcétera etcétera las suspensiones trabajan muy bien en estas condiciones transmiten mucho y bueno me ha gustado como decía mejor la delantera así que genial genial los frenos espectaculares la moto frena muy bien pero quizás el tacto sobre todo delantero el tacto sea un poquito más turístico necesitas a lo mejor sentir apretar un poquito más la maneta para sentir la frenada el poder de la frenada el trasero perfecto normal pero la delantera pero la delantera si la delantera si que me hubiera gustado a lo mejor un poquito un tacto más directo pero bueno bien bien por el tema de dosificación y mordiente y capaz de frenar la verdad que muy muy buenos se desifican muy bien una vez ya tienes el tacto cogido la verdad que sin ningún tipo de problema y la verdad que frenan muy bien frenan como quieres y cuando quieres lo cual está muy 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 bien luego aquí si quieres hacer una conducción pues deportiva etcétera etcétera así que tienes que mantener la moto muy muy en el régimen muy cerca de las 9500 vueltas para sentir ese empuje y esa rabia para que la moto pues bueno te saque de los sitios y vayas yendo bum 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 y pasártelo bien ¿por qué? porque si sin querer pues vas en una marcha un poquito más larga y cruzas pierdes ese ritmo deportivo ya vas un poquito más relajado ya pues bueno notas que dices ostras podía ir más porque o sea esas pequeñas cosas de decir ostras pues que podía ir más podía ir más un poquito mejor podía ir un poquito más rápido pero claro es que no voy en el régimen que toca para que la moto empuje y pide de verdad lógicamente los 15 caballos dan lo que dan no dan más y aquí sí que notas que dices ostras me falta motor me falta motor para todo el chasis todo el funcionamiento que tengo pero bueno ahí es en el único momento que cuando estás practicando una conducción muy agresiva o estás buscando esa agresividad en la que dices ostras la moto va más a nivel de chasis y a nivel de todo pero me falta motor para poder sacarle toda la chicha al chasis que tiene lo cual no es ni bueno ni malo para mí entender es bueno hablar de lo bien hecha que está a nivel de chasis suspensiones etcétera etcétera esta así que guay 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 y luego si vas al ritmo mucho más relajado un poquito más tranquilo intentando hacer un mono en marcha pero bueno es muy difícil hacer un ritmo en marcha en una 125 pero bueno moviéndote en el régimen en el que ya te hay un poquito de alegría y un poquito de movimiento oye pues muy bien te lo permite muy bien además la moto no tiene vibraciones etcétera etcétera y luego como decía un muy buen sobre régimen o sea que cuando en algún momento le das gas para que la recta se te haga más corta y te quieres ahorrar un cambio de marcha así que te aguanta muy bien ese sobre régimen para llegar hasta un poquito más allá de la línea roja y continuar y luego también en la necesidad de alguna aceleración de aguantar la moto hasta el final para ir empalmando marchas y llegar más hasta el final posible la verdad que eso está muy bien en ese momento así que la capacidad se da la verdad que me ha parecido extraordinaria y como decía una moto muy estable tanto en frenadas como en aceleraciones etcétera así que oye una moto muy buena muy divertida y la verdad que sobrada en todo así que bueno vamos a seguir con la prueba de viaje viajar con esta 125 la verdad que es más que posible es capaz además con la posibilidad de llevar pues bueno todo lo que quieras bolsa sobre depósito arforjas bolsa en el asiento del acompañante etcétera etcétera y tirar millas me parece genial aunque la protección aerodromeca no tiene porque es una naked no me parece que pueda alcanzar velocidades excesivas como para necesitar protección aerodinámica y luego a ir en vías secundarias con esta moto es una pasada te permite el ritmo prácticamente que quieras un ritmo vivo un ritmo ágil ausente de vibraciones la moto es cómoda el confort es bueno apenas se acumula cansancio conforme van pasando los kilómetros lo cual está muy bien luego el consumo es irrisorio yo he estado sobre los 3 litros y medio un poquito más un poquito menos dependiendo de mi nivel de ganas de estirar el motor en todas y cada una de las marchas así que está muy bien además bastante estable en ese aspecto o sea que me ha gustado mucho así que yo creo que es una muy buena moto para plantearse viajar con una 125 ojalá una marca confíe en mí y me deje una 125 suficientemente tiempo como va a poder hacer un viaje y bueno y demostraros que con una 125 se puede llegar al fin del mundo porque no hay limitaciones en ningún momento simplemente nuestras limitaciones están en nuestros pensamientos quizás de que eso a eso es casi siempre así que bueno creo que me ha parecido una moto muy muy redonda a nivel de poder asumir un viaje sin ningún tipo de problemas en comparación con en comparación con qué motos que han pasado por el canal pues con la Furious 125 la Vogue 125R quizás estas motos incluso también la Peugeot la EPP PM01 que también han pasado por el canal quizás entre estas yo la situaría cerca de la Vogue a nivel de sensaciones Sport porque yo creo que es una moto con una sensación Sport quizás la Vogue es más deportiva sí que obliga a tener el motor siempre muy alto de vueltas y una muy buena velocidad máxima que la alcanza con bastante soltura la la Vogue luego tenemos la Furious que yo quería que la Furious y esta SW serían más parecidos quizás el motor de la SW M sea más elástico te permita un trabajo más medio alto régimen o sea a partir de la 6000 8000 9000 todo ese régimen está bien funciona muy bien para ser una 125 y también tiene ese toque Sport que tiene la Furious y la Peugeot es un poquito más burguesa más cómodo si quizás un funcionamiento tan deportivo de motor que al fin y al cabo es lo que más prima en estas 125 porque a nivel de chasis y todo eso hay que decir que todas en sus líneas van sobradas esta va un poquito más sobrada que las demás por lo demás oye muy bien yo la situaría así quizás más deportivo la Vogue un poquito menos deportivo la SWM casi 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 a la par con la Furious que dependiendo qué aspectos primes más o primes menos podían intercambiarse esa posición y luego como más burguesilla la Peugeot así que en líneas generales es una comparación rápida cogiendo pues un pequeño aspecto que creo que yo importante que es el tema del funcionamiento del motor y llega el momento de ver qué tal ilumina este faro a mi entender tan atractivo de la Hoku 125 y bueno la verdad que la luz corta normal normal en cuanto amplitud ok intensidad la verdad que muy buena pero la noto a nivel de distancia a nivel de profundidad la noto pues quizás un poquito escasa me gustaría que tuviera un poquito más con ese poquito más la verdad que ganaría mucho y luego oye la larga muy bien la larga es de estas que parecen que hagan un tubo ilumina se superpone sobre la de cortas y le da una longitud una profundidad muy buena amplía muy poquito el tema de la amplitud muy muy poquito pero lo justo y necesario ¿por qué? porque la verdad que la amplitud de la de cortas es buena así que oye dentro de lo que cabe la luz bastante buena muy buena el cuadro se ve bien y en curvas tanto en cortas como en largas pues te permite moverte bastante bien en las curvas viendo lo que hay a pesar de de todo sobre todo por la buena amplitud de las cortas sí que en las cortas sí que me gustaría que fueran más profundas pero bueno si vas con la de largas no hay ningún problema porque la de largas la verdad que es así que en líneas generales una iluminación correcta una iluminación correcta me gustaría que como ya he dicho en la de cortas fuera un poquito más profundo pero bueno dentro de lo que cabe ilumina bien así que bueno vamos a seguir con la prueba llega el momento de probar esta SW-Dome Hoku 125 con el acompañante a nivel de espacio la verdad que como hay un asiento dedicado para el piloto la verdad que bien que cómodo bien amplio sí que notas cuando se sube el acompañante que se hunde la suspensión trasera no mucho pero sí lo suficiente para decir oye un poquito un clic o dos ajuste de precarga no vendría nada mal y luego pues bueno a nivel de comportamiento dinámico la verdad que a nivel de chasis sobrada bien a nivel de motor pues sí que ya tienes que estirar un poquito más pero no mucho más la verdad que simplemente lo justo y necesario como cualquier otro 125 para que se mueva bien se mueva con la misma soltura que te puedes mover tú pero bueno se nota un motor con mucha voluntad bastante lleno para ser un 125 entonces te empuja bien y te mueve muy bien y luego pues el chasis se maneja bien la nota la nota es estable la nota es ágil frenada buena normal o sea que bien sí que quizás a mí me gustaría poder ajustar un poquito la precarga porque en algún bache que otro sí que pues la he notado que ostras como que hacía tope no sé si llegaba a hacer tope pero bueno esa sensación no así que bueno por lo demás bien así que vamos a ver qué tal se siente la acompañante en ese duro y creo que deslizante asiento trasero hola a todos soy la acompañante de caballero motorista en esta prueba de la SWM 125 bien ¿qué os puedo contar de esta moto? pues es una moto pequeñita que se sube y se baja con facilidad he de decir que ojo cuidado atención porque en una de las veces en que me fui a subir en vez de apoyarme en la estribera no me llegué a apoyar obviamente pero puse el pie en el tubo de escape por tanto cuidado y atención el asiento mi primera impresión fue que era duro y incómodo ya si os lo digo ¿vale? pero es cierto que pues luego cuando me volví a subir lo fui probando pues esta situación es un asiento pues duro pero no llega a ser incómodo horrible ¿vale? pero es tendente a duro ¿vale? no mullido tiene unas agarradorcitas debajo del asiento que son adecuadas son llegas bien con facilidad y luego pues tiene unas estriberas que son pues pequeñas pero bien hacen su papel y va a ser en una posición pues bastante cómoda ¿vale? entonces por tanto así en conclusión yo podría decir que es una una moto una moto adecuada para ir el acompañante y ir trayectos más o menos largos sí que es cierto que me estaba contenta porque en esta moto no me resbalaba tanto como en otras motos que os he contado que parece que estoy en un tobogán y que me caigo todo el rato encima del conductor en esta al final sí que acaba resbalándome un poco pero nada llamativo pero sí que a tener en cuenta que tiene esta esta tendencia también pero que como ya os digo bien es aceptable ir como acompañante en ella y ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por la pestaña comunidad de youtube como por las redes sociales así que vamos a ello Francisco Cruz pregunta que ya tenía ganas de verme probándola realmente solo con la conoce por la web pero le da la sensación de que por precio equipación y calidad de componentes tienen que estar un paso por encima de sus metidoras más directas quizás solo es su impresión suya pero le enamora a primera vista clave ¿crees que supera al resto de 125 del mercado o no es para tanto? sería tu primera opción para una que es de 125 hoy en día gracias y un saludo pues vamos a ver hay dos para mí que juegan en otra división sobre todo pues la la KTM la Duke 125 y la Husqvarna VT Plain Western VT Plain también en 125 creo que juegan en otra división en cuanto a acabados etcétera etcétera pero también en cuanto a precio y luego están así decirlo todas las demás está Yamaha están las que pueda tener Honda etcétera etcétera porque hay muchísimas en el mercado que también están yo creo que un poquito por encima pero luego todo el resto todo el mogollón incluyendo la Vogue que creo que la Vogue está muy bien muy muy bien es una moto pues que corre mucho etcétera etcétera su 120 justo al corte que alcanza bien hay una prueba en el canal etcétera etcétera pero yo creo que esta tiene unos acabados muy buenos unos componentes también muy bien elegidos por parte de la marca un motor propio hecho en Europa que se nota que está hecho en Europa porque para mi gusto está más lleno está más lleno tiene un es un rango de velocidad que se puede gastar evidentemente son 125 pequeñitos apretaditos y hay que moverse pues eso por encima de las 6.500 vueltas para 6.000 8.000 9.000 es el momento pues más bonito más dulce pero tiene un sobre régimen extraordinario lo cual te permite apurar muchísimo las marchas más allá del régimen de potencia máxima y ganar pues bueno velocidad por así decirlo etcétera etcétera la conducción deportiva y yo creo que a nivel de chasis como está pensada para llevar más motor como puede ser pues eso la Husbarna o la KTM que también están pensadas para llevar más motor en ese aspecto sí que se nota que va a sobrar de chasis así que sí que sería una muy buena opción y yo creo que dependiendo del gusto sí que podría ser la primera opción quizás después de las marcas pues bueno más punteras que hay Juan José Cetina Justo pregunta que es preciosa que ya la habían en el concesionario a un precio muy ajustado qué tal para llevar pasajero que haya una más tenga que no la traigan en rojo los materiales calidad suspensión que hallaba neumáticos Michelin etcétera etcétera gracias por traerla gracias a vosotros porque sin vosotros pues no la podría haber traído en componentes es algo normal en SWM no es algo que no me sorprende que los que te hagan buenos componentes eso sí que creo que es norma en la marca y lo hacen muy bien el precio es ajustado porque saben saben moverse en ese aspecto y luego para el pasajero pues te remito a su opinión a su apartadito que tiene pero así de vista es un asiento duro y deslizante Ken Kill dice que peso qué tal se mueve en parado parte ciclón curvas qué tal embrague y uso del cambio velocidad punta y media para hacer terminaciones materiales y vibraciones pues bueno en línea general todo eso te lo respondo a lo largo del vídeo lo del peso y todo eso está en en la ficha técnica ahora no lo recuerdo exactamente pero bueno en parado se mueve bien es muy ligera pesa muy poquito en la parte ciclo en curvas sobrada sobradísima o sea muy bien el embrague y el uso del cambio el embrague es deportivo tiene justa dureza a mí me gustan así no tan mantequillosos como algunos pero está bien y luego la palanca de cambio es directa es clic clic un pelín durita pero bueno a mí me gusta también así lo único que pasa que sí que el punto muerto hay que pillarle el punto hay que cogerle el truquillo y una vez le pillas el truquillo lo metes bien pero al principio cuesta sobre todo en ciudad y si vas un poco distraído pues a lo mejor pues oye te crees que has puesto punto muerto pero has pasado a segunda o has pasado a primera así que que eso luego velocidad punta velocidad punta sí que alcanza los 120 kilómetros por hora incluso puede llegar a superarlo si el todo es muy muy favorable debido a una sexta muy larga y una capacidad sobre el régimen brutal y la velocidad media para hacer kilómetros yo siempre digo que estas motillos los 95 80 100 se mueven bien se mueven desahogadas y tienes un poquitín de margen de gas terminaciones muy buenas materiales también acordes también y vibraciones la verdad que un trabajo brutal por parte de SWM porque yo no he encontrado ninguna vibración así destacable para mí no es para nada una moto vibrona y Villaya dice que si se romperá en menos de un año pues no creo que se rompa en menos de un año y si pasa algo tienes la garantía o sea que no tienes ningún problema Raderola dice que consumo medio aproximado durante la prueba gracias pues durante la prueba yo estaba haciendo sobre los 3 y medio una poquito más un poquito menos según el momento del ímpetu del gas y estas han sido todas vuestras preguntas como siempre agradezco muchísimo que las hagáis porque enriquecéis de una manera increíble la prueba y en general el canal así que vamos a seguir con la prueba y llega el momento de movernos por la ciudad la verdad que en parado es una 125 que pesa muy poquito y se maneja con el pensamiento a pesar del diámetro de las barras de la horquilla invertida tiene un buen diámetro de un buen giro así que la verdad que sin problemas te mueves a hacer las maniobras sin ningún tipo de problema tanto encima de la moto como bajo de ella las maniobras a baja velocidad también muy bien primera, segunda con suavidad con finura todo correcto quizás si eres un poquito brusco con el gas puedes notar algún tiróncito sobre todo del primer golpe así hay que ser un poquito fino pero bueno eso es cuando vas muy despacito etcétera moviendo a lo mejor en el parking saliendo del parking de casa de garaje cualquier cosa de esas o sea que un poquito de cuidado ahí porque quizás te pega algún tiróncito y ya está la verdad que la moto se maneja muy muy bien en ese aspecto la verdad que te mueves bastante bien es estrecha pasa bien entre los coches así que que bien luego quizás el calor yo no he notado que emitiera mucho calor lo que sí que he notado que sí que se encendían los electroventiladores ese ruido esas cosas pero yo no he notado calor en ningún momento excesivo ni calorcito agradable si hacía frío en las piernas así que en ese aspecto bien yo llego perfectamente al suelo la moto se nota ágil la verdad la respuesta al motor pues sí que es mejor es mejor moverte sobre las 4.000 5.000 vueltas para tener algo de respuesta y sobre todo moverte pues eso segunda tercera cuarta para tener una respuesta rápida y ágil en la ciudad ¿por qué? porque hay que buscar ese régimen bueno que empieza 5.000 6.000 vueltas y a partir de ahí oye la verdad es que la moto la nota es llena y tiene el tironcito y tiene el empuje bueno ¿te puedes mover por debajo? sí la moto no va a pasar nada pero eso sí no esperes una respuesta ágil rápida e inmediata luego un tema que sí que se ha notado que lo noto se nota más en ciudad el A tanto la palanca como el cambio de marchas tienen un tacto deportivo es decir que no son pura mantequilla la palanca es fácil se maneja bien es clic 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 sin embargo la maneta no es que sea dura pero no es mantequilla tiene un puntito pues de deportividad para oye que notas el embrague pero tampoco es que te vaya a agotar pero como decía no es finura total y absoluta y luego un detalle que a veces neutro encontrar el punto muerto cuesta un poquito cuesta un poquito pues jugar un poquito con la palanca para arriba para abajo para arriba para abajo hasta que lo encuentras no es ningún inconveniente ni nada por el estilo simplemente es acostumbrarse a pillarle el punto hasta que le pilles el punto pues puede costar un poquito dentro de lo que cabe bien la verdad que el motor es fino no tiene vibraciones lo cual se agradece y como decía tiene un muy buen sobre el régimen es decir que si en algún momento necesitas reducir marcha o cualquier cosa y dar gas fuerte y decir tengo que dejar el problema detrás a base de acelerador no va a haber ningún problema que sobrepases las 9500 vueltas porque no decae el motor aguanta muy bien la potencia y luego ya puedes engranar las marchas e ir saliendo del problema en la ciudad y lo bueno que tiene ABS que el ABS la verdad que se nota no es intrusivo simplemente pues lo que pasa que el asfalto de la ciudad si apuras una frenada suele saltar porque el asfalto de la ciudad o por lo menos la ciudad de Valencia es nefasto es nefasto entonces siempre hay algo en el asfalto que hace que pierda adherencia al neumático y si te pilla en frenada pues mejor tener el ABS que verdaderamente para mi gusto funciona muy muy bien y bueno nada más que decir la verdad que me ha encantado esta SWM la he notado una moto muy muy buena en todos los aspectos y me ha gustado mucho que se note que es una moto que se nota que está sobredimensionada para un motor más gordo se le nota y eso hace bien para este motor de 15 caballos de 125 porque te permite disfrutar mucho de la moto sabiendo que prácticamente en todos los aspectos por no decir está en todos los aspectos va sobrada para asimilar la potencia que tiene así que nada más y vamos ya a concluir con la prueba ya ha llegado el momento de sacar las conclusiones y las valoraciones finales de esta SWM Hoku 125 y bueno para empezar como siempre todas las SWM 125 que han pasado por el canal que han sido unas cuantas nos han dejado un muy buen saber de boca y demuestra el saber hacer de SWM con estos motores tan pequeñitos de 125 y decir que me ha sorprendido mucho el funcionamiento de esta Hoku en unos 125 Euro 5 ya casi pero el Euro 5 Plus de la cual todas las Euro 5 que han pasado últimamente por el canal estas fechas cercanas han sido 125 que estaban bastante ahogadas en la parte alta y se les notaba como que pues eso que el motor lo respiraba y en esta Hoku la verdad que se nota también pero no tanto además han conseguido una moto que funcione muy bien a un medio régimen o sea empieza a funcionar bastante aceptablemente de entre las 5.500 6.000 y de las 6.000 para arriba empieza a ganar fuerza y a funcionar muy bien y a partir de las 8.000 pues como con todas si a 125 de marchas se dispara hasta las hasta las 10.000 respirando funcionándolo y dándolo todo lo cual está muy bien pero claro eso es implica una condición muy deportiva muy agresiva luego también una condición muy pendiente de cuenta vueltas que claro en ciudad a veces no es lo más agradecido ni nada por el estilo entonces claro se agradece esa posibilidad de que funcionar sobre las 6.000 8.000 vueltas de una manera bastante buena también esa sexta que creo que tiene ese overdrive en sexta que es bastante larga pero que le permite conseguir unos buenos 120 km por hora y superarlos lo cual pues bueno la gente que hace autovide en la autopista o tiene que desplazarse por las vías rápidas más de lo que le gustaría pues bueno le es válida hasta 125 por esa posibilidad eso sí hay que estirar la quinta bastante para poder aprovechar todo ese potencial que tiene la sexta un poquito más overdrive un poquito más larga luego me gusta también el empuje que tiene cuando llegan las subidas casi todas las 125 cuando llegan las subidas más menos pronunciadas pues pierden velocidad esta también lo pierde pero no es tan exagerada permite de una manera buena mantener esa sexta con unos buenos 100 km por hora y los aguanta bastante bien eso sí si tienes que adelantar o cualquier cosa mejor meter quinta estirar y tal lógicamente es una 125 su ritmo bueno relajado en el cual pues bueno te permiten es unos 90 km por hora pero no está mal y una vez más allá de lo que es el motor y las prestaciones que es algo que las 125 siempre se valoran mucho además pues yo creo que a nivel de acabados estética y todo eso yo creo que está 125 esta Hoku 125 está muy bien está bueno a lo que nos tiene acostumbrados SWM sabe elegir las piezas de los proveedores de esta cojo esto de esta cojo lo otro y ensamblarlo de una manera muy buena y lo cual se agradece y es algo que SWM lo lleva haciendo toda su vida porque no ahora del siglo XXI no lo va a hacer así que sabe elegir bien y mantiene un precio una calidad de precio muy muy equilibrada yo creo que a mí me gusta me ha resultado una moto 125 pues muy de nivel de nivel de marchas muy bueno yo no la pondría en el top 3 quizás pero en el top 5 sí que la pondría y la verdad que ha dado el 2 de pecho ha funcionado muy bien lo ha dado todo sea la vía que sea eso sí que quieres ir en plan deportivo en curvas lógicamente en régimen entre las 8.000 las 10.000 y ojito no se te escape un cambio de marchas o cualquier cosa de esas porque pierdes el ritmo pierdes la fuerza y tienes que volver a recuperarlo pero por lo demás muy bien automilio de autopistas ha dado el 2 de pecho ha funcionado muy bien ha peleado ahí con esa velocidad máxima más que respetable y luego en ciudad pues me ha gustado mucho porque creo que una 125 tiene que ser un arma definitiva de ciudad y bueno con las Euro 5 y esa necesidad de girar tan rápido pues había que estar siempre un poco pendiente del cuenta vueltas y es un poco una condición pues bueno diferente pero esta permite un buen medio régimen lo cual pues para ser una 125 es de agradecer no es que sea espectacular pero por lo menos mantenerte en esas 5.000 vueltas 6.000 es bastante fácil y sabes que ya empiezas a tener un buen empuje por encima de las 6.000 lo cual es fácil y pues te permite ahorrarte cambios de marchas o estar ahí siempre jugando tercera, segunda segunda, tercera, cuarta ahora meto sabes esos pequeños cambios de marchas tan rápidos muchas cosas te los puedes evitar lo cual pues bueno en ciudad pues se agradece conducir de una manera más relajada y de una manera más pausada así que que decir la verdad que agradeceros mucho vuestro interés y el que me hubieras dicho que quería explorar esta Hoku y he peleado por ella y gracias a vuestro empuje vuestra ayuda pues lo hemos conseguido mis damas y mis caballeros he traído la Hoku al canal espero que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos un saludo y nos vemos y nos vemos Gracias.